y dos vamos a seguir compartiendo amigos un poco más de boom beach con la cuenta pequeña toca compartir algo de warship ok mañana amigos ya estaremos compartiendo con la cuenta principal siete salas con daño de tropas al máximo acabo de sacar cofres así que bueno esa manera tenemos el daño a tope con la cuenta peque la novedad de la cuenta peque amigos es que ya por fin con el cofre que saque esta mañana maxi lanzacohetes la mala noticia que todavía no llegó a la meta de diamante porque el emparejamiento me está tirando puro seis salas está medio complicada la situación para la cuenta peque estaba muy cerca y ahora estamos lejos otra vez bueno vamos a probar suerte ahora tenemos diseño medio compacto aquí me puedo quitar cañón boom y lc y por el otro tendrá que shopear metra lc cañón dinamitero copia esta metra mejor pero es una buena opción para meter el hice opción interesante amigos para meter el is no está mal a ver vamos a meter aquí un poco de matón para pillar energía en la entrada bullet más voy quitando cañón bonnie el y lc un buen shock ahí excelente y dijo que rompan todo la rápidamente con la energía que se va acumulando voy shockeando sigo shockeando lanzacohetes cañones la verdad que ataque salió perfecto perfecto dios artillería tope remate final 239 salió perfecto el ataque de helicópteros rival retirado al toque bueno arrancamos bien esta tarde arrancamos bien vamos con la siguiente batalla y lo bueno también es que no perdí bueno perdí la lancha de matón obviamente pero era para sacrificar de naranja no perdí ninguno así que bueno arrancamos bien no vamos al siguiente diseño compacto también cinco salas con motores bien al fondo y vamos a ver el dinamitero sí que tiene alcance y muy bueno esta está complicadita bueno de entrada tendré que quitarme está complicada esto está amigos me voy a hacer con creo que con antorchero y tirador al láser para meter helicópteros aquí la veo muy difícil tengo que quitarme el cañón bueneste de entrada y shockear todo el resto me van a hacer polvo sí sí con él y no con él y no se puede con él y no se puede vamos a tirar antorcheros aquí y no me complico tanto vamos a darle vamos a darle por aquí de entrada ya me voy quitando algunas cositas no amigos se murió cabán no amigos que mala leche para empezar así que mala leche amigos tan lindo que había posicionado las tropas y se muere cada un primero amigo que mala leche vamos a ver si puedo sacar el ataque adelante y sin cabana amigos pero lo dudo mucho la verdad voy a shockear otra vez lanzacohetes vamos 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 tirador al láser por favor ustedes pueden ah se mueren las dos juntas amigos que mala leche que tengo pero no entiendo por qué el boludo de cabán se murió tan rápido dale antorchero por favor pedale el boom amigos que pelotudo no amigos que mala leche el rival se retira el pelotudo de cabán se muere primero que bronca che que bronca ay 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 tan fácil que iba a caer esa base tan fácil y se viene el ataque se viene al piso por cabán a ver esta base aquí me quito dinamitero y torre mortero con estas cuatro y shockeo estos cinco si esta si se puede con elis esta si se puede con elis vamos a meterle otra vez matón elis bullet vamos me quito un dos tres cuatro aquí reagrupamos aquí y para el fondo shock bueno simplemente para mantener aquí el shock ahí venga al siguiente motor Listo Remate final Bien Bueno esta salió decente la verdad Y el ataque anterior también tendríamos que haberlo ganado amigos Pero bueno a veces pasa Pasa eso de De cabal Pasa lo de cabal Y se jode todo Bueno acá el rival Capaz con suerte acaba a base Pero bueno con un tiempo que no Que no hace nada Parece que va a intentar Bajarse un motor a cañonera ¿no? Con artillería Parece O O va a intentar tirar bicho no sé Pero está quitando defensas Ah con bicho Con bicho Con bicho lo va a intentar Con bicho lo intenta el loco Pero el cañón boom está ahí también Y el cañón boom tiene mucha salud Para un paquete de bicho Medio rara la intención del jugador este Un paquete más Bueno ahí si puede ser un poco más efectivo Pero creo que los bichos se mueren con las minas Si se le mueren con las minas Que mala leche Bueno igual Tiempo triste ¿no? Salimos de aquí Tenemos cofre Bueno igual en la cuenta Que no tengo nada más que sacar Ah no si El botiquín Y el botiquín si me sirve para los naranjas Esto si lo vamos a mejorar El botiquín Porque a veces los naranjas Necesitan un poquito de ayuda O incluso los En algunos momentos Las tiradoras de láser También pueden necesitar ayuda de botiquín Bien Este creo que también cae sin problemas Me quito estos dos boom Estos cuatro con artillería Y yo quedaría aquí Yo quedo acá Dinamitero, metra, cañón boom Bien Bien Bueno, mantengo el shock ahí al cañón BUN y al dinamitero. Último motor, artillería, facilito, facilito, facilito. El diseño no estaba bien armado, los cañones BUN no estaban bien separados, así que con naranjas super rápido. El cliente y el servidor no están sincronizados, dice lo que falta, que no me hagan valer el ataque es para matarse. Espero que me hagan valer ese ataque solo. Espero que me hagan valer ese ataque. Porque encima no perdí ningún naranja, así que fue un ataque bastante épico, sin perder tropas. Vamos a ver que el rival todavía está atacando. Aunque la verdad que el rival tendría que retirarse ya, porque ahí está, se retiró, ganamos, excelente. Otro cofre. Voy a maxiar el botiquín por las dudas. Por la duda los necesito ahora. Y también por la duda los matones. Bien, este no es diseño compacto. Y está bueno. Bien. Lo bueno es que me puedo barrer todo por derecha y después tirarme bengalas directo motores. Me tendría que quitar este BUN. Y de ahí voy shockeando dinamitero, cañón BUN, dinamitero cañón BUN, lanzacohetes, lo iré shockeando. Y a medida que vaya tirando bengalas motores, voy shockeando otra vez. Y acá, para distraer este cañón BUN, tendría que tirarle bicharraco a esta metra. Y algo así, ¿no? Más o menos algo así. A ver si sale, ¿no? Lo que intento hacer. A ver si sale, ¿no? Bueno, nos vamos de aquí directo a motor, como les había dicho. Tirando bichos atrás, shocke adelante. No, no salió, amigos. No salió. No salió como yo quería, la verdad. Para nada, para nada. Para nada, para nada, para nada. Pensé que los motores iban a caer más rápido y que los cañones no me iban a estar pegando del costado y me pegaron todos de lado y me hicieron polvo. Mátenlo a ese viejo, por favor. Excelente, amigos. Solamente hizo dos motores rival. ¡Milagro, amigos! Eso sí que es un milagro, de verdad. ¡Milagrazo! Ganamos por el que el rival manqueó peor que yo. Épico. Vamos a la siguiente, amigos. Estamos teniendo muy buena suerte porque me están saliendo puros cinco salas. Y bueno, ya tenía que venir la mala leche, ¿no? Ya tocaba la mala leche, amigos. Tocaba. Siempre cuando venimos bien, te cortan la buena racha. Siempre. ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! Bueno, creo que me retiro, ¿no? Para no desperdiciar aquí tropas. Porque igual creo que la perdemos por... Igual vamos a perder esto. Por tiempo. No, puede ser que se dé un milagro y que el rival sea tan manco que no la acabe, ¿no? También puede ser. Pero lo dudo, la verdad. Sacrificaré tanque viejo, amigos. Como para tirar algo, ¿no? Si el rival se retira antes o algo así, este... Ahí quedará. Me retiro. Si el rival acaba rápido, me retiro. Y en todo caso, que el rival manqué, bueno. Trataré de hacer la mayor cantidad de motores posibles. Que chapelota que es ese lanzabicho, amigos. De verdad, molesto. Molesto, pero molesto en serio, ¿eh? Y se lo comieron al bullet, ¿eh? Voy a tirar mi propio bicho para que peleen también ahí un poco. Bueno, parece que el rival sí la va a acabar completa la base. Sí, la va a acabar completa. Bueno, porque yo por lo menos me hago... Igual me saca. Igual me saca de la batalla. Bueno, pegamos mala suerte, amigos. De repente veníamos muy bien. Veníamos con demasiada buena suerte, la verdad. Y se perdió todo ahí. Con ese seis alas. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un intento más. Si me vuelven a meter otro de seis alas, aquí lo dejamos. Porque se cortó... Si me toco otro seis alas, obviamente se cortó la buena suerte, ¿no? Último intento. A ver, cinco alas o seis. Seis alas. Bueno, amigos, listo. Me retiro. Se cortó la buena suerte. La verdad que el emparejamiento... Hay días que... Hay momentos que funcionan muy bien. Incluso que hay mucha suerte. Hay momentos como este que... Es como para tirar la temporada a la basura. Y listo, ¿no? No se pudo. Hoy tampoco. No sé, intentaré jugar más tarde. A ver qué onda. Probaré. Pero ya son los últimos días de temporada. Y el emparejamiento no nos ayuda en nada. Así que... Seguiré probando la noche a ver qué pasa. Cualquier duda o pregunta, me lo dejan en la parte de los comentarios. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.